¡Gracias! 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 ¡Dos nos van a pasar de baldad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A que vas a ir? ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡ующos finales todos te quieren matar! Porque estoy contigo, voy a retomar, contigo la sé Nadie nos paró, te lo he encontrado, te lo he encontrado Yo creo que te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar Te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar, te voy a ganar Vamos a ganar, borrado de los sacos y albentado. Al final esto nos ponemos en todos lados, para que sepan que van a ganar, para salir campeones y poder participar. Al final esto ha borrado, ya se van a ganar, me voy a secundar, Porque yo desde el cielo te voy a alentar Soy leproso desde que nací Y de letra me voy a morir Y vamos, 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 vamos los chiles Me escribo a toda parte, yo te dejo a ver La alegría de mi corazón A toda parte siempre lo tomo El día que me duele, la que vas a alentar Porque yo desde el cielo te voy a alentar Soy leproso desde que nací Y de letra me voy a morir La alegría de mi corazón Soy leproso desde que nací Y de letra me voy a morir Soy leproso desde que nací Y de letra me voy a alentar Como te quiero Soy leproso desde que nací Y de letra me voy a alentar Y de letra me voy a alentar Yo le lluve Yo le lluve Le lluve Yo soy Esto se conté Esperen, esperen Vení de ahí para ahí Y caminá Con el respeto que se merece el goleador de nuestro equipo A ver como lo imita el profeta Camine como vos lo hacían A ver Tranquilo, tranquilo de la de vos Soy leproso desde que nací Y de letra me voy a alentar Porque yo no me voy a alentar Y de letra me voy a alentar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!